La Corte Constitucional aprobó el informe sobre el Acuerdo Comercial Multiparte firmado entre Ecuador y la Unión Europea. El documento llegó esta tarde hasta la Asamblea Nacional y a partir de mañana será analizado por la Comisión de Desarrollo Económico. Detalles. La noticia fue confirmada primero por el Ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Casimel, a través de su cuenta en Twitter. Dictamen de la Corte Constitucional sobre acuerdo con la Unión Europea ha sido recibido por la Asamblea Nacional rumbo a la ratificación. Posteriormente la Corte Constitucional también hacía pública la decisión del organismo. Se emitió dictamen favorable de constitucionalidad del protocolo de adhesión del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus Estados miembros. Y con ello en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional se accionarán de inmediato para intentarlo más pronto, aprobar el informe que será presentado al Pleno para la ratificación de la adhesión al acuerdo con la Unión Europea. Para que pueda estar en el Pleno el día viernes o quizás el día lunes 19 a más tardar. Vía Twitter el ministro Juan Carlos Casimel informó además que el Parlamento Europeo adelantó el tratamiento de ratificación del acuerdo con Ecuador para el 13 y 14 de diciembre. Los empresarios ven con optimismo la posibilidad de que el acuerdo comercial entre en vigencia en los próximos días. Alrededor de 400 millones de dólares se podrán exportar sin ninguna traba el próximo año. Entre los productos que Ecuador exportará a la Unión Europea están... Las rosas, frutas deshidratadas, aceite de palma, quinoa, chicles, textiles, entre otros. Y para los productos de importación está el jamón de parma, automóviles, licores y maquinaria para servicios. La maquinaria tiene que venir sin arancel. Con la ratificación del Parlamento Europeo que podría concretarse esta semana y la ratificación de la Asamblea Nacional que podría concretarse la próxima semana. El convenio entraría en vigencia a partir del 1 de enero de 2017. Cristian Hidalgo, TC Televisión.